No te lo ofrezco, no te lo ofrezco, no te lo dejes. No te lo dejes, no te lo dejes, no te lo dejes. los pueblos lo que ocurrió tiene visto y ahora ya cuando las 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 Yo mucho loco de pobre Ale Es que Jalibuot Mucha nos ha hecho uno Ahora Me ha hecho un cajual de que Y se ha hecho un loco de pobre Ale Bueno Es mejor que el Gabil Mateo 13.44 13.44 Y un Mateo Que la Biblia es decir algo de 13.44 Que la Biblia es decir Jesús Y es un maldito Y es un maldito Y es un maldito Que la Biblia es decir Dios Que Jesús Y es un maldito Que Dios Es el maldito Que la Biblia Que la Biblia me oye mucho la estátima ta inmukulta banomile ¿se en acusiste paz? Kats man ti banomil búy la estátima ta inmukulta banomile tzut patel sbashchonsko tol ti kusish ayanyu une mi laxchonsko tol ti kusish ayanyu une tiene que estasmante o silente banomile bu oyti me ta kine kumume sbashchonsko tol penun mi hermano suren kusishakal digon ni mi la tal da chuno la geralezo ya pasas kulek mi hermano leita biblia tibone chine el kapo jele tike kujela me chikta taje para mi muspas cuadral porque jani nas el ente biblia kusman alito tike tike kwan tike muspas cuadral taje lo lael totalmente 100% 99 octokat digamos 100% lo lael total porque el léxico porque digas tu que entre qué de mí a mi hermano. Pues mi hermano meOSE, mis hermanos sonики, ¿no? Es que yo que vos que te habloiencia. Entonces, ¿me buscar de mí a mí también irresponsable? no hay muchas cantas que leen? es cacabil cuyeland de estado creyendo cuyeland de chaval leen y en cuenta los son los que no vengas porque mis tuc no se tiene que decirte gotita chinda o sin leen leen jamal chal primero chumuyupak chut patel ¿Qué es eso? Vamos a hablar de lo más importante, de lo más importante. convertir convertir un cambio total de aquella persona pues tiene que dejar su vieja manera de vivir mi hermano ¿cómo? 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 chaval ¿cómo? no te escuchan los conformistas marimondoy los conformistas sobre el yunique y el yunique eso es lo triste no es cierto, es cierto, es cierto sobre el yunique entonces mi coche está pasando en la estropecación y en la vida mucha kilma mucha bilo Con fuerza, la vida es el escojo de la tierra, con las cosas que se pueden usar a los ojos y la cultiva es el escenario de la tierra. Y a ustedes ustedes me dicen, man. No. Es de manera literal que se nos llamen. Siempre hay gente que nos llamen a un miro. Pero no tenemos las de las mías que nos llamen. Por eso no tenemos las personas que nos llamen a un niño. Casi el idioma que nos llamen a un muro. Ustedes están ahí. O sea, no tienen las cosas. Se dice usted, usted dice las cosas que le dicen. Que lo aunque lo no es así. mi hermano ahora, vamos por más vamos por más Isaías 61 Isaías 61 1 1 2 3 5 6 6 7 9 10 11 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 27 22 22 22 22 23 23 24 25 23 25 25 26 27 28 28 29 29 30 30 22 23 23 24 25 26 26 27 29 30 32 32 23 24 25 26 27 27 28 30 31 31 32 32 el cambio interno en Isaías 61, el cambio interno en Isaías 61, el cambio interno, pero el cambio interno en Isaías 61, el cambio interno en Isaías 61, el cambio interno en Isaías 62, el cambio interno en Isaías 61, el cambio interno en Isaías 61, el cambio interno en Isaías 62, Jesús. al Himno. Adelante, el primero al Himno, el al Himno sea que va a pedir 1 al Himno y a que vamos a darle a las buenas nuevas... las buenas nuevas de mi hermano chaval 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 ch con mucha cuenta del público mucha cuenta de la iglesia es que le nos traes con todo vamos a vendar a los quebrantados pero de corazón pero de corazón quebrantamiento de corazón y 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 primero y y y y a los abetidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. El animal, el animal es un poco de agua y el animal es un poco de agua y se leaktan. es el chiquiado. Esto es el chiquiado, esto es el chiquiado. El libro, ¿qué es lo que...? ¿Nos vemos eso? ¿En el chiquiado? ¿Se da lo que hay que cellular? ¿Espiritual o trabajan? Bueno, cuéntanos, es mejor trabajan. que no, vamos a venir y nos vamos. Vamos a hacer una salida de los hogares que nos vamos. Vamos a venir, vamos a ver, nos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a enseñarles de todos ustedes. Quiero seeking la salud. allá dentro de la ley. Oito más, mi hermano, oito más, para que él diga segunda carta de un apóstol Pablo a los corintios. Entonces, y jamás no perdoné, huyelanda, no perdoné, no perdoné. No solo porque son el milachón y todo que ellos, no perdoné. Mi hermano, no perdoné. No perdoné. No perdoné. No perdoné. No perdoné. Segunda Corintios 6, verso 7, en adelante. Pablo Chalíen. Chalíen. Armas de Justicia y Siniestra. Entonces, me caí en este grito verso 7, mi hermano, ¿Qué quiere decir entonces? 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 Es decir, acudió a los que se le gustan, no se le gustan, no se le gustan y no se le gustan. pero es un tuc tuc muy bonito. Si no hay un chico, ahora sí, hay otro chico. Si tú escuchas el otro, el otro es lucho más chato. No porque inocente, pero es lucho más chico. Para que estás con su misma talla, con su mismo peso, con su misma forma de lucha. Ahora sí, hay otro chico en mis pascales. Ahora, verso 9, como desconocidos, muy bien, pero lec ochtiquin virotic, claro, esto con Dios, moribundo a mi ticuric, moribundo a mi ticuric, pero mi voz ya ahora, ya No. Adiós. Adiós. No, 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 no. en el hote buqueque. Muy bien que si hayan un hote buqueque. Pero en el hote buqueque va a haber un escoton. Claro. Hasta ahora me dicen que me voy a haber un Cristo, me voy a haber un escoton. Esto no me da. No hay otra pregunta, hermano. No hay otra pregunta. Vino Perú. No hay otra pregunta. No hay otra pregunta. No hay otra pregunta. Si lo que hablamos ya. Uno de ellos es que la gente están en la familia, vamos a hablar como una espada de la gente. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Si lo que hablamos? Que hablamos al Espíritu Santo. Verso 33 Verso 33 Verso 33 Verso 33 ... ... ... ... ... ... la misión de aquí. Yo también llamo la congregación y yo también llamo la misión en el carro. Bueno... Pero las escaldas se escritan en mi hermano. Has sido estafador. Verso 34 ¿Una muy mucho que nos ve? Si Pablo Es que el Señor de los Padres es nuestro camino de Dios. Si lo que nos ve, en primer lugar de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. Verso 34 Claro, coltabanti El historia de Pablo Chalmantal Y este Para tejer Porque ya antes de Pablo Teje tiendas Chalmanta Es fácil tejer Que le ganoe y este Chalmantal Y este Pocho Y este Pobre Esto No Teber Cual Y Tengo El porque el habito de Chancuatic 20, 33 y 34, entonces, mi abay mes jam, mi abay mes merolné, tibones y el copa en el chá, entonces mi no hay meón, claro que hoy, hoy meón, cuento yepal mermen, ya podría decirlo con un chaval, mi abay no es desde el futuro, ahora el escrito es donde se lo vamos a decir, ni con el escoto, mi abay mes, ya que el chá, entonces, con el despertar está por un hijo, cuento yepal, dijes que no es que no es porque no es, no es que no es que no es. Aquel Dic, Marcos 12.42, 12.42 y Marcos, junco chacabotimeone, porque tiempo mochac, y dai, hasta botanque, 12.42, Dicen 41. ¿Qué es el 42? Jesús está en el culto de un número de unos. ¿Qué não es? ¿Eso es el nuestro mundo? ¿Que es el mundo? ¿Y no lo he visto? Porque tenemos un mundo de los campos de los tribunales. ¿En serio esto? No lo he visto de un número de unos. ¿Cómo van a coger chiepas de un cuadrante? O sea, si es un cuadrante, o sea un cuadrante. Y si es un cuadrante o dos blancas, ¿Cómo van a coger chiepas de un cuadrante? ¿Cómo van a coger chiepas de un cuadrante? ¿Cómo van a coger chiepas de un cuadrante? Pero mi voz no es peña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso pues mi bebé? ¿Cómo van a coger chiepas de un cuadrante? ¿Esto es lo que se hizo de un cuadrante? ¿Cómo van a coger chiepas de un cuadrante? ¿Lo toma de coger chiepas de un cuadrante? ¿Yo voy a coger chiepas de un cuadrante? a veces es que hay una vida y la la vida en la vida en en la en la vida en la a través de una triunfia y King evento. Mientras que la gente puede ver un rayo actual que nunca pasa. Y la gente sale mal. Me dice que no es el rayo actual. La gente dice que no está bien. La verdad es que no hay nadie. Líquen el copo eh estás quejimol ya foto ti kusichunof líquene el mi tal cortocone que chéchan o esta cortocon chaco diálogo ti kusichunof va ten la Biblia mermano ma ob chín a la Biblia jun copo ojalá que la va vez jam ojalá que la va vez menol lík al al a kai dix kus manda kak kual dik bel y dios se cuate cuate el más bendición